De noche llena de castigo y de frigo El viejo tocará un estrago laberco Inmanece un pozo de sol en la noche Y yo en la soma he cabido muy lento Mientras tanto la laguna se hace en ropa con su lugar En tu corazón Y en esa noche tan fría y tan fría Y en esa noche tan fría y tan fría Y en esa noche tan fría Muy bien Porque aquello con su olvido Hoy me ha abierto una botella Y en esa noche tan fría y tan fría Que saliendo de la grina Sobre la cárida Mi viento de focos Busca la espalda Con los cortesinas Y somos como un dejecarte siempre y solo siempre Recorriéndote las gotas de mi calle En el luchaco de mi alma hasta los huesos Jalada y en arco y humillando este tormento Todavía pasa el tiempo Jalada y en arco y humillando este tormento Todavía pasa el ciclo Con tristeza de la pena Sintiendo Tiento, tiento, tiento Todavía que ya hemos perdido Y creada bien como una botella Perdido Como un doente adquiere la sombra Y vas en la boca y vas en la lombra Y caduca de tristeza Y no se ha dejecarte Y no se ha dejecarte Y no se ha dejecarte Donde no se ha dejecarte Y no se ha dejecarte Y no se ha dejecarte Y no se ha dejecarte En el brazo Salud a Controlo, un aplauso de Cessani, Mativo, perdón, gracias a todos, muy amables, muy amables, gracias, vamos pronto, gracias, muy amables.